Subir al Everest a pasear, salir de botellón por la ciudad En 4x4 ir a por el pan y del petróleo a abusar Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo No es lo mismo verde que amarillo, las macrogranjas crecen a borrillo Olas de plástico, surfear, sin la capa de ozono el sol brilla más Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo Pide todo por mensajería, dale al aire con alegría Envolver la fruta, siempre es mejor Ve a cazar leones, sin temor Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo Hoy la selva hay que asfaltar Hoy la selva hay que asfaltar Dejemos los residuos en el mar En el bosque, hace un chuletón Y a todos lados viaja en avión Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo Gastar recursos así sin ton y son Nos llevará directos a la extinción Recuerda que esto no es ciencia ficción Y que solo en tu mano está la solución Hay un planeta que hay que cuidar Ser responsable, pero hazlo ya Cargarse el mundo, cargarse el mundo Cargarse el mundo Cuida del planeta, recicla vidrio